Rompes mi corazón Yo no lo haré jamás Amor me siento impaciente Nunca fuiste así Uh, uh, y nadie lo sabe Cuando sufrí, me hice reír Uh, uh, y nadie lo sabe Nadie lo sabe Cuando inició, te di el corazón Oh, 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 oh Te di el corazón Oh, 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 oh Rompes mi corazón No romperé tu ilusión No me dañes más No me dañes más Rompas mi corazón No me dañes más No romperé tu ilusión No me dañes más No me dañes más Rompes mi corazón Vamos, rompes el turno No me dañes más No romperé tu ilusión No me dañes más No me dañes más Hazlo más rápido, intenta esto No me dañes más Así se hace No romperé tu ilusión Me divierte esto Rompes mi corazón Salud Aquí cantaron tal vez